Mis queridos amigos, como siempre para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes y pues bueno, yo en esta ocasión les traigo un producto realmente fabuloso porque nadie es conforme con lo que tienen, ¿no es cierto? Las churonas queremos ser lacias y las lacias queremos ser churonas. ¿Qué es lo que sucede? Pues con nosotras que somos churonas, tenemos que invertir mucho tiempo, mucho dinero en las peluquerías, aparte de eso que el uso de planchas constantes y secador hacen que nuestro cabello se da en el que se abren las puntas, que se caiga el cabello y pues realmente eso no queremos, ¿no es cierto? Por eso justamente yo les traigo ahora el Stray Wizard, que es un cepillo inteligente, lo único que usted tiene que hacer es conectar y regular su temperatura en la pantalla LCD, aparte de eso que también no se olvide que tiene puntas de cerámica que le van a ayudar a usted a tener un alisado perfecto. Lo único que tiene que hacer es comunicarse los números que aparecen en pantalla o visitar nuestras redes sociales porque solo por hoy se iba a un precio especial y no se olvide que también le vamos a regalar el estuche térmico completamente gratis, así que visite y llame. ¡Gracias!